Hola amigos de Acceso Total, estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión, ya que se acerca la Navidad, les voy a enseñar a decorar cómo hacer unas galletas navideñas. Para esta decoración vamos a necesitar algunos elementos, como por ejemplo, galletas en figuras de temporada. Tenemos glaseado, que también se le conoce como royal icing, y algunos sprinkles. Este es el resultado que estamos buscando, pero el color puede ser el de su preferencia. Manos a la obra. Lo primero que hacemos es tomar el color de su preferencia y lo vamos a masajear. Y vamos a agarrar las tijeras para cortar la punta. Es muy importante cortar la punta muy poquito. Ya cortamos y procedemos a decorar la galleta. Vamos a marcar las orillas primero para poder rellenar con más facilidad. Apretamos la bolsa poco a poquito. Esta es una actividad familiar muy buena y ahorita que viene en Navidad. Después de cubrir la superficie, ya está. Aquí procedemos a poner los sprinkles. No le echen muchos. Es para simular los adornos del arbolito o las luces. Bueno, esto ya está. Vamos a agarrar otro color para poner el tronquito del arbolito. Y ya está. Ahora procedemos a ponerle el listón. Y ya está el arbolito. Ahora vamos a hacer el bastón. Igualmente, hacemos la orilla y rellenamos. Esta es una actividad que se puede hacer con la familia ahorita que se aproxima Navidad. Y es muy bonito estar todos juntos entre familias haciendo algo juntos. Y ahora procedemos a ponerle el lado rojo al bastón. ¿Vieron qué fácil es decorar estas galletitas? Para facilitarles el trabajo, yo les tengo preparadas unas cajitas que contienen todos los elementos que usted necesita para decorar en su casa. Estas cajas las puede conseguir en la información que aparece en pantalla. Y pues me despido. Que tengan una dulce Navidad y felices fiestas.